No quiero subir, no quiero manejar, no quiero manejar, perros Hey cabido gente, bienvenidos a GTA Online Como ven estoy en una camioneta con un sujeto que está en modo pacífico, es un maldito fantasma Así es Este vato se me está prendiendo, sí, insultalo, insultalo, bien, bien, bien De un lado, voy pasando Se va a tener enchantado a todo el mundo A la madre, qué pedo Cuidado, cuidado Cuidado imbécil No manches Ups Ups Oh, lo maté Che putería más viajes Este vato no va siendo siguiendo No le puedo hacer nada porque está en pacífico Ah, chingado A la madre Se emborró contra la columna Ah, chinga Es el Terminator Oh no Uy Ah, chinga Para que ama es que no se la pegue Para todo el mundo Un lado imbécil Ah, no manches, que cabrón Que cabrón Que cabrón Ah, no manches Vámonos Corre, corre, corre Las pinches rejas de dejarme pasar No No Venga tu madre El otro voy a andar con ellos Que se hace invisible Vámonos Otro que le había en la cabeza A ver, quién más ¿Quién más? Ah, qué Che vato Oh, el otro voy a ir prendido Oh Qué perro No manche Ah, qué mamadas La atropellé y le disparé Y no se murió Esos no son mamadas Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Un desmadre en la ciudad Pero todo salió bien al final Al final todos sobrevivimos No importó qué niveles fuéramos Todos eran enemigos Estoy aquí con mi cámara Así que Ya nos vemos en el próximo video Sobres Sobres El menos El menos